Nosotros hemos decidido formar este equipo de mujeres en nuestra comunidad y elegir obras de prioridad. Entre esas tenemos el centro comunal. Nuestras autoridades han abierto las puertas para que la gente participe. La presencia aquí de todos y cada uno de ustedes es importante para seleccionar y legitimar la obra que ustedes entiendan. Sean ustedes bienvenidos para el futuro y el presente de su propia comunidad. Felicidades. Las personas que se identifican con el centro comunal o casa cruz, por favor, levantar sus manos, levantar las manos. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo.